Hola mis chicas, bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidas también al regreso a clases. Les tengo que confesar que este es mi primer año como mamá llevando a mi hija al colegio. Así que se me tiene muy emocionada tanto así, mi amor, que yo decidí hacer un video de regreso a clases. No solamente regreso a clases, sino regreso al trabajo. Como mamá de dos, sé lo complicado que eso se hace, pero podemos ponerlo un poquito más divertido y salir de la monotonía. Así que, comencemos. Hay algo que yo llamo los tres toques técnicos, que significa pelo, maquillaje y ropa. Hoy vamos a comenzar por las prendas, que son prendas básicas que nos van a sacar de muchísimo apuro. Todos los productos que les voy a estar mostrando van a tener un 15% de descuento hasta el 30 de septiembre. Utilizando el cupón BTS236. Con ese cupón, todas las prendas chicas que decidan comprar en la página de SHEIN de regreso a clases van a obtener un 15%. Así que les voy a mostrar cuáles son esas prendas favoritas para mí, que te quedarán espectacular con cualquier tipo de maquillaje que decidas utilizar. Así que aquí les voy a mostrar cada una de ellas. La primera prenda por la cual voy a comenzar va a ser con un vestidito blanco, como pueden ver por aquí. Este es un vestidito, chicas, que al ser blanco no se nos transparenta, porque yo sé que esa es una de las mayores preocupaciones para mí, que se nos vaya a ver todo el bloomer o el sostén por la calle. Y no, la verdad la tela no es transparentosa, así que esto tiene un gran punto a su favor. Al ser blanco es combinable con cualquier tipo de prendas. Yo en este caso lo que hice fue ponerme una chaquetita, pero lo pueden utilizar hasta con uno de esos coalitos, un sobre todo, unos zapatos deportivos y la verdad es bastante cómodo y fresco. Todas las tallas que pedí son tallas L, para que me quedara un poco más holgado. Continuando con otra de las prendas, quise comprar un conjunto que es doble, o sea que trae su faldita más la blusita, porque este tipo de prendas, chicas, ya te quita todo el estrés de pensar que te vas a poner con qué combinan y nada por el estilo. Y aparte que el negro es una prenda que mi amor nos hace ver reyes, bellas y espectaculares. Esta es una falda que la puedes colocar en la cintura y te llega más abajo de tus rodillas. Lo bueno es que es una falda stretch y que con estos puntitos que tiene la falda le da un toque bastante juvenil y aparte son prendas que se están utilizando bastante con ese toque vintage, por decirlo así. Y la pancita se te oculta bastante bien, mi amor. Yo que te lo digo. Esto viene combinado con su blusita que no es tan crop top. Crop top son esas blusitas que llegan como por el ombligo. Pero esta en realidad, al ser la falda tan larga, me permite que el espacio entre la camisita y la falda sea bastante pequeñito. Así que me gusta bastante la combinación. Esto lo pueden combinar con una chaquetita, una carterita, puede ser con unos taconcitos o con unos zapatos deportivos y no te vas a ver como fuera de moda y son prendas bastante cómodas, frescas y que nos harán resaltar nuestra cuerpa. Los jeans son una prenda bastante básica que nosotros debemos de tener en nuestro closet, pero podemos jugar un poco con ellos para hacerlos ver un poco más llamativos, salir de lo cotidiano. Así que estos tipos de jeans que tienen pequeños acabados son los que van a lograr esa diferencia. Este jean en particular es bastante stretch. Lo pedí en talla L y me quedó a la perfección. Una de las cosas que me gusta es que llega hasta la cintura, lo que permite meter esos cauchitos hacia adentro y va a ser la visión de que estamos ahí, mi amor, planitas como una tabla de surfear. Son jeans que le van a quedar bien con cualquier tipo de prenda, son muy juveniles y decidí combinarlo, chicas, con esta camisita que también es como tipo crop top, pero al ser el pantalón tan alto que te llega a la cintura, la camisa en realidad no permite que se vea más allá de la pancita, entonces termina de verse nuestra panza aún más plana, mi amor, porque el negro es una maravilla. Al tener esta especie de mallita, hace que se te vea esta área, pero si no te gusta, entonces puedes utilizar algún estraple negro o de color rojo, o si es de tu preferencia, no utilizar ningún tipo de prenda. Lo cual se me hace bastante versátil, son prendas que puedes combinar tanto con chores como con faldas, que sales de esas camisas cotidianas y lo convertimos en algo mucho más juvenil. Combinando con la onda de los jeans, también tengo este por aquí, que también es en talla L, como les dije, que tiene este adorno en la parte inferior de nuestros pies, los cuales me gustó bastante porque se hace así como deportivo, puedes llevarlo con unos tenis, al igual con unos taconcitos. Con cualquier en realidad de los zapatos que deseas utilizar, yo siento que se va a ver bien, yo no soy la mejor fashionista ni nada por el estilo, pero creo que estos tipos de productos, a mí en lo particular, son prendas que me sacan de apuro y hacen que mi outfit sencillo se convierta en algo mucho más llamativo. Al igual lo decidí combinar con esta blusita, que es un poquito abierta, así que se puede ver un poquito tu hombro, y le da como esta coquetería en uno de los hombros, que hace verlo un poquitito más. Son blusitas bastante anchas, te puedes hacer un nudito en la parte de al frente, en la parte de atrás, meterte la camisa por dentro del jean, la puedes utilizar de diferentes formas, ya sea debajo de una chaquetica, entonces, prendas básicas, chicas, prendas básicas que te van a sacar de apuro para el colegio, para el trabajo, para la oficina, para hacer compras de supermercado, y todo ese tipo de cosas. Y por último, la otra prenda que también me gustó bastante, fue como este blusón, camisa, vestido, negro, que el negro nunca está de más en nuestro armario, te lo puedes combinar con un cinturón aquí en la cintura, con unas gomitas, o ya sea con un tacón, con una chaquetica de cuero, y ya le da un aspecto por completo a nuestro look. Aquí estamos, mis chicas, ya para comenzar entonces el tutorial básico que te realizarías para salir, pero bien veloz, a la calle. Uno de los productos que he estado probando últimamente y que me gusta bastante es esta CC Cream, libre de aceite, así que son perfectas para las chicas que sufren de esa cebosidad en el rostro, y aparte es un producto anti-edad, que es hidratante y que a su vez tiene protección solar de 40. Esto es un producto fabuloso, porque a su vez tiene un poquito de color, como pueden ver aquí, entonces, mi amor, esto te salva la vida. Esto es una maravilla, chicas, para utilizarlo día a día, no tienes que aplicar ningún tipo de primer, lo que yo sí hice anteriormente fue colocarme los productos que utilizo todos los días, como el serum, el agüita en el rostro, esos tipos de productos que ya yo les he dejado videos en mi canal. Esto, chicas, nada más con una pompita, basta y sobra, seleccionan su esponjita, aplico aquí, aplico aquí, aquí, aquí. El resto lo termino de poner en la brocha y empiezo desde el centro hasta la parte externa de mi rostro. Yo lo aplico normalmente en esta área porque es la zona como más problemática de mi rostro, donde tengo más imperfecciones y lo único que voy a hacer es como a disimularla. Esto no me las voy a tapar, sino a disimular y a lograr tener un rostro un poquito más parejito. Como ven, esto se difumina, mi amor, como el agua, súper rápido, sin tanto estrés. Esto te lo puedes hacer en cinco minutitos antes de salir de la casa. Muchos de nosotras no sufrimos de ojeras. De ser así, si no es tu caso, entonces obvia este paso, no apliques ningún tipo de corrector porque no es necesario. Pero si tú sufres de ojera, aplica este. Es un producto bastante económico que te cuida de que te salgan más líneas de expresión. Y nada más lo vamos a aplicar en el área donde tenemos el problema. Con la misma esponjita terminas de difuminar, no vamos a hacer ningún tipo de triángulo invertido ni nada por el estilo. Nada más aplicar en la zona donde lo necesitamos. Ya que hicieron ese paso, chicas, lo que voy a pasar a aplicar es un polvo sellador sin aplicar más color ni más capas de maquillajes. Y voy a estar utilizando este de la marca de Becca, que es un producto que probé recientemente y me gustó porque es refrescante. Lo voy a aplicar con una brochita a toquecitos, sobre todo en el área donde se forma más brillos. Chicas, mis cejas no son para nada problemáticas. Yo las tengo bastante pobladitas, pero lo que hago para terminar de darle forma es utilizar una de estas pomadas que son dobles. Que hay un tono más oscuro y un tono más claro. El más oscuro va desde la parte externa hasta la puntita y la parte más clara va desde el centro hasta la mitad. De esa forma haremos que nuestras cejas se vean mucho más pobladitas y que no se vean como tan artificiales. No van a quedar perfectas, sino que lo que vamos a hacer es rellenar. Yo lo único que hago, chicas, es trazar pequeños pelitos aquí al principio. Y termino ya de difuminar sin tanta pomada, tanto estrés en cuanto a las cejas. Porque lo único que le trato de dar es una pequeña forma. Por último, una de las cosas que me gusta aplicar es un rubor y es este de la marca de Wet n' Wild. Porque nos da ese aspecto de mucho más saludable. Se nos ve como el rostro más juvenil, más sano. No sé, mucho más lindo. Y aparte se lleva como a la área de la nariz, que esto ya es una técnica mucho más asiática. Pero que les da ese aspecto juvenil a la cara. Aparte miren como resaltan más mis pequitas. Y por último lo que voy a hacer es como agregar una pequeña tinta de labios. Esto no es un brillo, sino especie de una tinta. Lo voy a aplicar justamente aquí. Y lo que voy a hacer es esparcirlo por el resto de mis labios. Y ven, esto es lo que nos ayuda es como a cambiar el color natural de nuestra boca. Pero que tenga mucha más durabilidad, que no se vean tan resecos. Perfecto para el día a día. Y por último algo que no puede faltar es rizar nuestras pestañitas. Y aplicar una máscara de pestañas. Para el día a día yo no recomiendo máscaras de pestañas contra agua. Porque son un poco más difíciles de quitar. Así que utiliza una máscara de pestaña normal. Mis chicas, entonces ya con nuestros tres toques técnicos. Tanto la ropa como el pelo y el maquillaje. Bastante sencillito. Hacemos una gran diferencia de mi antes y ahora de mi después. Donde podemos vernos súper lindas. Comprando productos bastante económicos y sin tanto estrés. Si les gustó este video recuerden que abajito en la cajita de descripción. Les voy a dejar el link de todos los artículos que utilicé. Y también no se olviden de utilizar el cupón de descuento. BTS236. Para que no te pierdas esta oferta y puedas ahorrar aún mucho más dinero. Te envío un besote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.